Oye negro, traigo lo que tú quieres, echame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale. Oye negro, traigo lo que tú quieres, echame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale, avísale. Es una pesca natural de Europa, l'Italian América, la aventura a un calzón y un basón de la tarantina. La vida es que te cuesta y el imágenes para ti, en ti lo que te cuesta, yo no quiero que te me crees atrás. La vida es que te cuesta y el imágenes para ti, en ti lo que te cuesta, yo no quiero 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 que te cuesta. ¡Va que me vayas! Ven, ven, ven y bailo a mí, te bailando tu y no pasa. Ven, para la instala y te chiede, si la chita viene tu y no pasa. Ven, ven, ven y bailo a mí, te bailando tu y no pasa. Lo que te gusta y te lo tonta, si la chita viene tu y no pasa. Ven, ven, ven y bailo a mí, te bailando tu y no pasa. Y el que se en el mismo año con la mitad, el del sal de la de las manos. No sé dónde lo ves ni baila, ven, porque ya baila un poquito más. No sé dónde lo ves ni baila, ven, va, que baila no sube el pasaje. No sé dónde lo ves ni baila, ven, va, que baila no sube el pasaje. Pero mira, como cualquiera tiene problemas, como cualquiera tiene preocupaciones. Mira, viva, no se diora, la solución es una sola, quítate la deloca y díme, díme por esa boca y dime, dime qué es lo que te mueve, muchacha. Muchacha. Dime, dándela, te loca, pide por esa boca, qué es lo que te mueve. Dime, dándela, te loca, pide por esa boca, qué es lo que te mueve. Dile, échate la derroca, viene por esa boca, es lo que te puede Dile, échate la derroca, tiene por esa boca, es lo que te puede Ven, 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 bailame, que parado te pasa Ven, ven, ven y bailame, que bailando te pasa